El sueño americano se entiende como la posibilidad de llegar a la cumbre del éxito en la tierra de las oportunidades, en donde se puede escribir una historia de prosperidad y bendiciones, que en teoría se encuentra al alcance de cualquiera. Pero no todo lo han podido conquistar con esta filosofía. Les falta mucho por lograr en algunas áreas. ¿Fútbol? Por ejemplo. Y hay tres cosas que nosotros tenemos y ellos sueñan todos los días. Por ejemplo, uno, tenemos los chicos más populares. Nuestras figuras son mundialmente conocidas y han pasado la historia como íconos de dos de los equipos más importantes del mundo. Barcelona y Real Madrid, nada más. Dos, copitas de más. Tenemos mucho más aguante y la verdad, el simple hecho de llegar más lejos en un mundial no los hace más ganadores que nosotros. Tres, anfitriones en su propia fiesta. Por más fiestas caseras que hagan, el alma del reventón siempre acaba siendo mexicana. Sin importar que ciudad jugar, mexicanos siempre pasen hard. El próximo martes no se pueden perder por Canal 5 el partido de México contra Estados Unidos y comprueben por su cuenta lo que les digo. Verán que en algo tengo razón. Y es momento de divertirnos con lo que está pasando en las redes sociales. Hashtag La Jugada es... La Jugada es ver a José Moriño ser protagonista de forma involuntaria por otra vez prisa. Marisol. Sí, eso le pasa por andar con prisa. Qué padre. Enrique que está viviendo como loco ser director técnico de La Roja. Pues mi querido Marisol. No, y los gritos. Se va a acabar la garganta. Y después en Las Vegas. ¿Qué hacemos acá, Marisol? Yo quiero equipo. Qué cosa, ¿no? Inviten. Galaxy. Y después nos vamos a la NBA porque Seth Curry subió a su red social esta foto de un corte de pelo de quién. Sí se parecen. Sí, el barbero es un genio. Hizo un Seth Curry igualito. Son igualitos. Buenísimo. Y a cerrar con broche de oro una tierna imagen. Messi dominando con la familia, tus compadres, ¿no? Hay que aprovechar la fecha FIFA y que el tipo no fue con la selección argentina. Ahí está Messi. Antonella, te mando un beso. Pues regresamos a la jugada. Continuamos a la jugada. Ha llegado el momento de toro. Fin de semana de grandes actuaciones. Nos vamos al resumen con Beto Murrieta. Y hoy veremos una historia maravillosa con un gran protagonista literal de película. La tauromaquia es definitivamente una sorpresa interminable. Como muestra está el caso de la película Fiesta. Un filme que tiene como tema principal el festejo de los toros. Fiesta lo catapultó de inmediato al firmamento artístico universal, abriendo las puertas a jugosos contratos. En la cinta, Montalbán es un torero. Mario Morales, que quiere ser compositor. Ana María Morales, interpretada por Esther Williams, quiere convertirse en torera. La película de... La tauromaquia es historia de las estrellas. Y este lunes a las seis y media de la tarde no te puedes perder el gran estreno de la teleserie Like la leyenda y descubre por qué, aunque estemos atrapados en la realidad, en otra realidad, siempre, pero siempre buscamos un like. Vamos a un corte, pero regresamos. Chorra, chorra, chorra.